¿Qué hacemos? No tenemos buzos, ¿no? Hay uno nada más Hay uno, tío Vale, pues vámonos con lo por la costa A buscar una barca Una barca a la izquierda, bro Un tío solo Esta sería para... Ese viene del lab ¿Te doy ya? Tenetealo, bro Buena Pues looteo, ¿eh? 200 de scrap Motosierra Buah, de lujo Voy a estrellar, ¿eh? Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Está ahí, bro, abajo No veo, bro Esta es la planta De la escalera ¿Cuarto uno? Guille, coge otra barca y vuelve Coming Te voy al lobby, güey No lo looteo al compi, ¿eh? ¿Será uno solo? No lo creo, ¿no? No sé No, yo creo que eran dos Que eran dos Vaya embarcadero, tío No sale la barca Muerto otro Buena Tarjeta Bro, el barco entrando ¿Sí? ¡Hala! Sí Bro Pues yo tengo muchas cosas ¿Estás viniendo? Estoy aquí, al lado Tengo mucho, bro Eh Nos disparan, ¿eh? No veo, bro ¡Súbete, súbete, súbete! Eli de scrap, bro Bro, échate todo encima Y bucea ¿No puedes? No tengo nada Para bucear, man Sal corriendo con la barca, bro ¿No puedes? Nada, pues aguanta Me ha tirado, bro Llevas tres ¿Dónde estás? El L3 El lado de arriba A ver tú Muerto uno ¿Venían en barca O era desde el scrapion De disparaban? Yo creo que era desde el scrapion Yo no he visto ninguna barca Bro Me ha tirado la piña en los dientes Guille Pues tenemos otra barca aquí Lo que pasa es que no tenemos Armas de retail Vaya piña en los dientes Me ha tirado, bro Pero hemos perdido todo, bro Todas las tarjetas y todo, ¿no? Sí Bueno, la Tenemos la nuestra Han venido en el scrapitó picado Queda uno solo la Petro, ¿eh? Si vamos para allá y lo matamos Es que... No sé si renta más la Petro, ¿eh? Yo creo que ese tío está yendo a bajar Por su colega de una, ¿eh? De hecho, me parece que está escuchando un scrapit Haciendo dos semillas, ¿eh? Súbete de una guilla en esta escalera ¿Estás bien? Sí Estoy enganchando la escalera que estoy a poca vida Van a volver, ¿eh? Hay que estar atentos Vienen, 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 vienen Derecha, derecha, playa Vienen No, no, no mates bot No mates bot Vienen Tenemos ya aquí, ¿eh? Sí, sí Lleva dos o tres, el piloto Lleva dos o tres Nice No le puedo dar Se va, se va, se va, se va Mucha hit El copiloto Van a capi, ¿eh? Capi, ¿eh? Uy, qué malo, ¿eh? Aterrizando, bro Me he quedado sin bala, hermano Va a aterrizar en medio, ¿eh? No tengo bala, no tengo bala Ven pa' mí, ven pa' mí Ven pa' mí ¿A sortar, compi? Sí Arriba a la izquierda, hermano Tienes el bot Sigue arriba Sí ¿Lo puedes baitear? Sí, lo estoy baiteando Me ha dejado 10 de vida Me curo Muerto ¡Ah! Hay otro, Guille Es que estaba escuchando dos, bro Sí Es que estaba escuchando dos, bro Y es que yo sabía que eran dos, tío Me he confiado Lo estaba escuchando 100% Hola, primico El canal va de locos La verdad, estoy muy contento Pero mirando la analística Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal Con una suscripción Así que venga, va Animaros Dejaros una sub Que veréis cómo merece la pena Ahora en cuanto se haga la Petro Vamos, que tenemos las tarjetas, ¿eh? Sí Y es que está full atento Porque esos vienen cada dos por tres a hacerse Como venga los vuelos, bro Si me pillan a mí con Artura A los vuelos Qué hambre, tío Tampo de una, ¿eh? Sí, sí Mira la barca de Anta A ver si tiene algo, bro Mira Kiko Explosiva en tu cuerpo Mira el gorro Mira el gorro Mira la llama del amor ¿Ven que no entiendo? ¿Qué ha salido? Ponzoña, ¿no? Ponzoña Llevo a Kiko ¿Y tienes lanza Kiko? No ¿Y tú? No Por eso Hostia, una quita, bro ¿La quieres? Me da igual ¿Está bien, amigo mío? Sí Bro A lo mejor ya sé lo que voy a comer mediodía Bro, la tarjeta roja no está activada, ¿eh? O sea, está abierta Vamos a jugar No veo nadie Me he muerto, Guille Levantame Pensaba que no quedaban más, bro Te quieres quitar de en medio Que está nada más que en medio Oh Salvándote, como siempre Oh ¿Qué es? Oh, me ha encantado ¿Qué es? ¿Un bol? Pero tú no sabes llevar eso Dámelo Yo sé llevarlo Soy un profesional Bueno Vergel y polla No hay nada Ya está ¿Cómo se ha metido un pollo ahí? ¿Cómo ha pasado por el de esa wey? ¿Un pollo? Guille Seaford Amigo mío ¿Vámonos? Vamos para el lugar donde nadie nos pueda ver Batalla de barco Batalla de barco No, no, no Con el boss no Con el boss no Ah, vale, vale Matalla de barco Nada, que sigue Esta es que no da, amigo mío Mira, esta, mira Esta sí da Mira ¡No! ¡No! ¡Que me mata! ¡No, no, no, no! Te meto otro Bro, ¿y si me llega la mocha? ¿Qué hago? No, no, si es que te quería dar la mocha Hola, amigo mío ¿Cómo estás? No, 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 no No me mate No me mate Guille ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos esos cuatro pepillos y c for alguna casilla? Deberíamos Pero no tenemos lanzacodetes, ¿no? Podemos hacer uno En verdad no sé si podamos hacerlo Creo que nos falta HQ Tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 nada más Vamos a la RAD Esta vez se pillamos un poco ¿Por dónde entramos? Amigo mío No lo sé Yo te estoy siguiendo a ti Ahí veo luz Por ahí Me han dicho eso Qué susto, bro Lo que soy Ah Bueno He muerto, bro No me digas que ¿Es verdad eso? ¿Tú con qué te crees que estás jugando? Bro, ¿con qué te crees que estás jugando? No sé Como las pedras te matan No sé Te he hecho todo lo bueno Guille Todo lo que es echarme Por favor Guille, eso que te he tirado Yo traigo el son HQ no has sacado, bro No, tío Es lo que me estoy quedando así Un poco Joder, te whip el HQ no veas, tío Vámonos, bro De aquí De aquí ni nada Ni 20 de HQ, tío Espérate Espérate Que se me ha enredado la mano Por ahí abajo No puedo No puedo coger ratón ¿Y qué haces con la mano y metí ya? Uy, uy Ya está ¿Qué asco es, tío? Me estaba agobiando Tiene que estar cargo ya también A punto de salir Vamos a ir aquí a la rast, tío A ver si sacamos lo que nos falta HQ ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido eso, bro? What the fuck? Hermano ¿Qué ha pasado? No, 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 no No ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha theta? ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha sido? ¿Fea Siete? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? No me hables Pues si ahí había una camiseta Nada más roja, ¿no? En el suelo No me hables Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matar una toda